En este video veremos hallar la coordenada faltante y vamos a realizar este ejercicio Hallar el valor de x para que los puntos P, Q y R sean colineales Lo primero que vamos a realizar es ubicar en el plano cartesiano los puntos Q y R ya que son los puntos que tenemos completos y ubicamos el punto Q con coordenadas 2,1 y el punto R con coordenadas 3,4 Ahora vamos a trazar una línea que pasa por Q y R y lo que vamos a realizar es hallar la abscisa del punto P para así poder ubicar este punto en el plano cartesiano y poder ver que pasa sobre esta línea también y para hallar el valor de la abscisa, es decir, el valor de x vamos a utilizar la fórmula del determinante para el área Para esto recordemos que como queremos que los puntos sean colineales es decir, que estén sobre una misma línea recta el área debe de ser igual a 0 Entonces tenemos que el área es igual a 1 medio que multiplica al determinante que estará formado por 4 renglones ya que vamos a analizar 3 puntos y el determinante debe de estar conformado por un renglón más que la cantidad de puntos La primera columna son las coordenadas en x la segunda en y o y Primero, vamos a ubicar uno de estos puntos Como observación, no importa el orden en que coloquemos estos puntos en el determinante cuando vamos a verificar que el área es igual a 0 Primero, voy a escribir las coordenadas del punto P que son x y menos 8 Luego, voy a escribir las coordenadas del punto Q que son 2 y 1 Después, las coordenadas del punto R que son 3 y 4 Por último, el cuarto renglón será el mismo que el primer renglón es decir, se repite x menos 8 Seguimos y vamos a realizar las operaciones Vamos a abrir un paréntesis y vamos a multiplicar en diagonal de arriba hacia abajo y tenemos x por 1 es igual a x Luego, 2 por 4 es igual a 8 Después, 3 por menos 8 es igual a menos 24 Cerramos el paréntesis Ponemos menos y abrimos otro paréntesis Ahora, vamos a multiplicar en diagonal de abajo hacia arriba y tenemos x por 4 es igual a 4x Luego, 3 por 1 es igual a 3 Por último, 2 por menos 8 es igual a menos 16 Cerramos el paréntesis Y le ponemos el número 2 como denominador ya que el determinante multiplica a un medio Continuamos y realizamos las operaciones En el primer paréntesis escribimos x más 8 menos 24 es igual a menos 16 menos Abrimos paréntesis y vamos a reducir en el segundo paréntesis Ponemos 4x y tenemos más 3 menos 16 es igual a menos 13 Cerramos el paréntesis y esto sobre 2 Continuamos Y tenemos x menos 16 Y vamos a eliminar este paréntesis aplicando ley de signos Es decir, este signo negativo va a multiplicar a los dos términos que están dentro del paréntesis Menos por más 4x es igual a menos 4x Luego, menos por menos 13 es igual a más 13 Y esto sobre 2 Continuamos Y reducimos en el numerador x menos 4x es igual a menos 3x Luego, menos 16 más 13 es igual a menos 3 Y esto sobre 2 Entonces, el área es igual a esta expresión Y retomando lo que mencionamos anteriormente Como queremos ver que los tres puntos sean colineales Entonces, el área va a ser igual a 0 Quiere decir que esta expresión que es el área la vamos a igualar a 0 Y vamos a resolver esta ecuación lineal de primer grado con una incógnita Primero, para el número 2 Como está en el denominador indica que está dividiendo Lo pasamos al lado derecho de la igualdad multiplicando Y queda menos 3x menos 3 es igual a 0 por 2 Pero, 0 por 2 es igual a 0 Ahora, vamos a pasar el término menos 3x a la derecha de la igualdad Pues, este término es negativo Y en este término se encuentra la variable que queremos despejar Y nos queda menos 3 es igual a 3x Ahora, únicamente por comodidad vamos a voltear esta ecuación Es decir, primero escribo 3x igual y después escribo el menos 3 Continuamos y vamos a pasar este 3 al lado derecho Como está multiplicando pasa dividiendo y queda x igual a menos 3 sobre 3 Por último, tenemos x igual El 3 del denominador como no se le ve el signo indica que es positivo Entonces, menos con más es menos 3 entre 3 es igual a 1 Con esto quiere decir que el valor de x es igual a menos 1 Por lo tanto el punto P tiene como abscisa menos 1 y como ordenada menos 8 Ahora, vamos a ubicar en el plano cartesiano este punto para verificar que el punto P se encuentra también sobre la línea y tiene coordenadas menos 1, menos 8 Y efectivamente cumple esto Entonces, para concluir el valor de x para el punto P es igual a menos 1 Bien amigos gracias por visitarnos Si te gustó este video suscríbete y compártelo Más de este tema en virtual.lat